Aquí continuamos con el video, miren ya le puse dos, hice la casita, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, tres cadenas y aquí continúo con el grupo de los nueve, con una cadena de separación, entonces vamos a proseguir a tejer otra vez. Ok, aquí ya está una cadena de separación, vamos a hacer otro punto alto, una cadena de separación, otro punto alto, una cadena, otro punto alto y aquí vamos a hacer tres cadenas, una, dos, tres, vamos a poner aquí un punto, dos puntos altos juntos, dos cadenas y otra vez dos puntos altos. Ok, y aquí vamos a buscar cadena número tres para poder pegar esto, uno, dos, tres, que es aquí. Hacemos un punto alto también, nos subimos con tres cadenas, una, dos, tres y aquí es la número dos, ok. Vamos a continuar con la vuelta número tres, que ya subimos con tres cadenas y vamos a hacer dos puntos altos en el centro o huequito de los que quedamos aquí con las dos cadenas, ok. Dos cadenas de separación, otra vez dos puntos altos. Vamos a hacer tres cadenas, una, dos, tres, vamos a hacer cuatro cadenas, las vamos a pegar entre los primeros dos puntos del grupo de nueve, con un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, vamos a pegar todos esos puntos en la cadena que dejamos entre punto y punto, ok. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez aquí con un punto deslizado, uno, dos, tres y cuatro. Otra vez aquí con un punto deslizado, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Recuerden que estas cadenitas las estamos haciendo en los grupos de los nueve, que nueve macizos que hicimos al principio. Así es como les voy a ir quedando, ok. Vamos a hacer dos cadenas. Uno, dos. Aquí ven que son dos grupos de dos, vamos a hacer tres grupos. Dos cadenas de separación. Dos cadenas de separación. Otra vez vamos a hacer otro grupo, van a hacer tres en vez de dos, que siempre hacemos. Esto es para ir formando la otra piñita que vamos a hacer. Dos cadenas. Una, dos. Las vamos a pegar con un punto deslizado aquí entre los primeros dos puntos. Ok, vamos a hacer otra vez cuatro puntos. Uno, dos, cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro. Son cadenas, corrijo, ok. Vamos a hacer el mismo proceso. Las vamos a ir pegando con un punto deslizado. Recuerden que son cuatro cadenas. Cuatro cadenas. Uno, dos, tres y cuatro. Otra vez vamos a hacer dos puntos altos. Dos cadenas. Dos puntos altos otra vez. Y aquí vamos a cerrar sin ninguna cadena en medio con un punto cerrado. Con un punto alto, perdón. Subimos con tres cadenas. Una, dos, tres. Y ahí quedó la vuelta número tres. Vamos a continuar con la vuelta número cuatro. Ok. Ya subí con tres cadenas. Vamos a hacer el mismo proceso. Dos puntos altos en el centro. Dos cadenas de separación. Dos puntos altos. Cuatro cadenas. Cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Las vamos a pegar aquí en las cuatro cadenas que hicimos que se hizo este arquitecto, ok. Vamos a hacer otra vez las cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Vamos a pegarlas con un punto deslizado en el otro grupo de las cuatro cadenas. Vamos a pegarlas aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a pegarlas otra vez en el que sigue con un punto deslizado. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a pegarlas aquí otra vez con deslizado. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ok. Uno, dos, tres y cuatro. Ok, miren, así es como se va a ir viendo. Aquí vamos a ir disminuyendo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y antes teníamos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahorita son seis. Luego van a hacer cinco y así vamos a ir disminuyendo. Aquí son dos cadenas. Una, dos. Vamos a hacer dos puntos altos. Uno. Y dos. Dos cadenas. Dos puntos altos. Aquí no vamos a hacer ninguna cadena de separación, sino que nos pasamos luego, luego al otro hoyito que está aquí para hacer otro grupo de dos, que dos puntos altos. Ahora sí, sí, dos cadenas de separación. Dos puntos altos. Miren, les va a quedar así. Ok, otra vez, dos cadenas. Una, dos. Estas las vamos a pegar acá con el grupo, así, miren, con el grupo de los grupos de las cadenas, de cuatro cadenas que estamos haciendo. Un punto deslizado, otra vez cuatro cadenas. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en el otro lado. Una, dos, tres y cuatro. Punto deslizado. Punto deslizado. Uno, dos, tres y cuatro. punto deslizado 1 2 3 y 4 punto deslizado ya se me atoró el estambre aquí ok voy a componerlo punto deslizado 1 2 3 y 4 punto deslizado ok vamos a hacer otra vez cuatro cadenas 1 2 3 y 4 vamos a pegar acá en él con dos puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos y luego vamos a cargar el gancho y pegamos un punto alto en las tres cadenas de abajo que es así mire ok subimos con tres cadenas y vamos por la hacer la quinta vuelta ya subimos con tres cadenas vamos a hacer dos puntos altos esta secuencia que vamos estamos haciendo subiendo aquí este patrón es el que se va a seguir para todas las vueltas que vamos a hacer ok entonces son dos cadenas dos puntos altos ok vamos a hacer cuatro cadenas otra vez 1 2 3 y 4 vamos a pegar con un punto deslizado aquí y vamos a seguir haciendo las cuatro cadenas 1 2 3 y 4 ok ok vamos a seguir haciendo 4 cadenas 3 y 4 ok 4 cadenas 2 3 y 4 punto deslizado 1 2 2 3 y 4 punto deslizado 1 2 3 y 4 punto deslizado aquí vamos a hacer 2 3 cadenas 1 2 y 3 vamos a hacer otra vez 2 macizos vamos a hacer otra vez 2 macizos 2 cadenas 2 macizos miren aquí se estaban los dos grupos que en total son cuatro cuatro grupos de dos macizos al gran macizos o puntos altos aquí si vamos a hacer ya dos cadenas de separación es muy importante que no se vayan a equivocar aquí porque de aquí va a desprender esta otra que estamos haciendo ok esta es la que va a cerrar miren como queda como es toda ya ok es lo que estamos haciendo por eso es muy importante que no se vayan a equivocar aquí ok entonces ahí son dos puntos altos después de las dos cadenas que hicimos en otra vez dos cadenas miren que les queda así entonces ahí